...nuevamente en el escenario, y con mucho cariño en esta bonita noche, para la linda y feliz quinceañera, por favor, fuerte los aplausos, fuerte los aplausos para la linda quinceañera, allá para los niños y padrinos, para los papás de la feliz quinceañera también, y para toda la hermosa familia reunida en esta bonita noche. Vamos a dar inicio, directamente, desde el bendito corazón de la mixteca, San Buenachunca, de aquí a Pumalaca, y se convierte en el escenso. ¡Muy bien! ¡Todos vamos a bailar! ¡Todos vamos a bailar, bajo la lluvia a dos horas! ¡Todos vamos a bailar! ¡Todos vamos a bailar! ¡De donde llegas a te miras y me dirás! ¡De loco! ¡Estás bocado! ¡Ya es lo que quiero! ¡Haz el río! ¡Estoy lejos de casa! ¡Hace tiempo que estoy sentado sobre esta tierra! ¡Haz el río! ¡Haz el río! ¡Haz el río! ¡Haz el río! En mi hora, como un perro En mi vida, si me dijiste loco Estás mojado, ya no me quiero Ay, ay, ay Gracias a mi gente bonita de Ocarral En vivo y en directo para todo el escenario Hoy es el sabor Francisco Vázquez De la aristica bojaqueña, el sabor Para Miguel Ángel Mendoza y Liberto Raúl Todos a bailar Las noches tempera, con la lluvia a dos horas ¿Cuántas horas? Mil horas ¡Hum, un perro! Hoy es el día que dijiste loco Estás mojado, ya no me quiero Ay, 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 ay Gracias a mi gente bonita de Ocarral Una estrella, no me pido posee la imáquina Yo me pregunto Para que sirven las ventas De un boquete de pantalón Mi voz está tan fría Como una nieve a mi alrededor Mi voz está tan blanca Que ya no se casé Cuando noche me espera Con la lluvia a dos horas Con la lluvia a dos horas ¡Hum, un perro! Cuando noche me espera Este loco Estás mojado Ya no me quiero Ay, ay, ay Por favor RICOMA ¡IL LACO! Mi comando Ya esta vez ¡Mao! Y no me suelte la parejera, no la suelte, no la suelte, pues vamos avanzando en esta Por esta noche, todo mundo con las palmas